Hola, ¿cómo están amigos de Oscorp TV? Hoy estamos con... Servo de Guanacatlán Barrio. De Reynoso de AGP. Oye, bueno, pues aquí me hicieron el favor de echar una plática con Torreo. Dimos todos los estudiantes de cómo se sintieron que hubo unos problemitas pero la cosa puede contar, ¿no? Muy a gusto, gracias por la invitación Oscarín. Muchísimas gracias, un abrazo para todos, Feliz Navidad. Claro que sí. Pero necesiten que el apoyo estemos por aquí Oscarín, ya sabes. Y bueno, pues ya saben que hay que seguirlos en sus redes sociales porque es gente que tiene talento, gente que tiene que salir adelante pero sin el apoyo de la gente no podemos avanzar. Y esto lo hacemos con gusto para la gente, para que más nos estén siguiendo, estén escuchando la música y bueno pues, ¿cómo se siente que hay que decirles pues que también apoyen al nuevo talento, no? Ah, pues la verdad sí, es algo complicado estar enseñando día a día pero el mejor pago es una sonrisa, una estirada de mano, que nos reconozcan, que nos agradezcan por lo que hacemos es el mejor pago independientemente de lo económico. Bueno y pues así es amigos, ¿páginas? En Facebook estoy como P Espacio Reynoso con Y, en YouTube P Reynoso y en Twitter arroba Big P Reynoso, todo pegado. Muy bien, ahí va a estar abajo de la descripción, ahí va a estar, van a estar sus redes sociales y Sherman, a ver. En Facebook Sherman Juanacatlán, en YouTube Sherman Record o Sherman Juanacatlán y este, les dejo mi teléfono, ¡ah! no te creas. Todo, todo, este, todo déjese, ¿verdad? La dirección de Sherman, si quieren llevarle regalos, ahí en Juanacatlán nomás pregunten por él y ahí les dicen dónde viven a lo mejor no nos madrían nada si preguntamos por ti. No, 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 es el pueblo más hermoso, chiquito y bonito, se llama Juanacatlán. Un abrazo y gracias a todos los de la preparatoria. Se uno. Se uno. Claro que sí, aquí en Guadalajara, gracias por su apoyo, gracias por su humildad, gracias por sus aplausos, gracias por todo, Feliz Navidad, gracias raza, cuídense mucho. Y recuerden visitar Juanacatlán, por supuesto. Claro que sí. Cuídense. En estas fechas navideñas. Y bueno, pues muchas gracias, esto es Oscar TV, vamos a estar trabajando juntos, haciendo proyectos, así que esperen el 2017, Sherman. De Reynoso. Y Oscar TV, vamos a estar aquí juntos. Tocayo. Ya está, Tocayo. Nos vemos, gracias. Bien, muy bien. Nosotros venimos de Juanacatlán de Lisboa. Yo soy Sherman Juanacatlán, por ahí en las redes sociales pueden ubicar mis páginas. Sherman Record, me llamo Juanacatlán. Yo tengo un estudio, soy compositor y tenemos por ahí la oportunidad de hacer videos ya para, entonces para bandas, para grupos de rock, para raperos, para bandas ya grandes, de renombre, y pues para algunos artistas. Gracias a Dios nos ha dado la oportunidad. Y por ahí he conocido a Oscarín en la red social la otra vez y nos invitó. Él es P. Reynoso, también nos pueden encontrar en las redes sociales. Es productor de música, por si a alguien le gusta la cantada, bueno, tiene su estudio y produce música. Talento. Él lo encuentran en Facebook y en algún lugar. También estamos participando en... Talento 88. Talento 88 y en Batalla de Maestros.